De manera temporal, los nueve alcaldes y el gobernador regional dejarán sus cargos a partir de este 27 de septiembre. Esto debido a que las autoridades repostularán a sus cargos, por ende, la ley exige una subrogancia transitoria. De este modo, los jefes comunales y gobernador regional mantendrán su remuneración pero no ejercerán funciones durante los 30 días previos a las elecciones del 26 y 27 de octubre. En concreto, en el caso del gobierno regional será la actual consejera Katherine San Martín quien asumirá la presidencia del Consejo Regional al ser la consejera que más votos obtuvo de manera individual en las últimas elecciones. Un aspecto diferente en relación al periodo en el cual existía la figura del intendente. Cuando existía la figura del intendente, existía la figura del presidente del consejo. El presidente del consejo, en esa época, era designado por ser la persona con mayor edad dentro del consejo regional, es decir, la persona más longeva. Esta persona defendía los proyectos frente al intendente, la figura de la época, para mostrarle la diferencia que muchas veces teníamos. Hoy, esa presidencia recae en el gobierno regional, recae en el gobernador de turno. Y es ahí cuando creo relevante. Y la importancia que este mes podemos nosotros asumir, en este caso, que me toca asumir como presidenta del consejo por tener la siguiente mayoría regional, es que creo importante que podamos relevar la labor que hacen los consejeros regionales a lo largo y ancho de nuestra región de Antofagasta. En este sentido, la consejera San Martín enfatizó en la labor de las y los consejeros regionales al momento de presentar y aprobar proyectos de la región. Los proyectos buenos que tiene el gobierno regional no son obra y magia de un gobierno regional solo. Hay un trabajo de parte de consejeros regionales que tienen una mirada, que tienen también trabajo territorial, que tienen además visiones distintas, disímiles, que hacen mucho más enriquecedor este trabajo regionalmente. Por eso, en este mes que me toca asumir este gran desafío como se presenta el consejo regional, creo importante relevar la visión del trabajo que tienen muchos de los consejeros regionales. Espero que la mayoría se reelija para que pueda tener y seguir con un trabajo potente en la región de Antofagasta. Por su parte, la administración de los municipios quedará en manos del segundo funcionario municipal que sigue al alcalde en jerarquía o como segunda opción el edil podría proponer a un funcionario con acuerdo del consejo municipal. En cuanto a la presidencia del Consejo Municipal de Antofagasta, en este caso será asumida por el concejal Roberto Jorquera, con quien este medio no logró comunicarse. Mientras tanto, el gobernador regional Ricardo Díaz y los jefes comunales, además de continuar recibiendo su remuneración mensual, también podrán participar de los consejos regionales y municipales según corresponda, manteniendo su derecho a voz en el caso del gobernador y derecho a voz y voto en el caso de alcaldes.